La Biblia no se revela así, leyéndola, no. La Biblia la revela a Jesús, esposa. ¿Hasta cuándo se piensa separar o qué piensa hacer usted? No, nosotros ya estamos separados. Con respeto suyo, Yamile, y ojalá no se vaya a ofender, porque cualquier palabra que yo digo, para usted es una ofensa. Ella se operó, Miguel. Entonces yo hablé con ella y le dije, yo quiero tener un bebé. Y ella me dijo, pues yo no se lo puedo dar, porque yo soy operada. Y ella tenía dos hijos. Y yo le dije, a mí no me interesa que usted tenga dos hijos. Y no me interesa que no me pueda dar el mío. Yo la acepto como es y la amo como es. Y decidí tomarla para mí. Al tomarla para mí, yo lo hice basado en la misericordia de Dios. Y a ese Dios que la formó y que la creó, y que la hizo, yo le hago esto, vea, está Yamile. Le digo, ah, señor, se la entrego. Cójala, tómela, se la devuelvo. Sencillo. A Ezequiel le dijeron, tú voy a quitar de golpe el deleite de tus ojos a la esposa. Así como yo la recibí de Dios, se la devuelvo y ya. Voy a darle la oportunidad a montar de pronto alguna pregunta o algo. Jorge, hace aproximadamente un año nosotros hicimos un video donde usted dice que el sol calentará siete veces. Esta tremenda enseñanza. ¿Usted por qué lo dijo? ¿Dice la Biblia o porque usted... Dice la Biblia. Pero se está haciendo realidad lo que usted dice en este video. Vea, los científicos de la NASA nos explican por qué la gama que irradia el sol no ha destruido la Tierra. Y la Tierra sigue en su rotación y dicen que por qué el sol no afecta las partes que debía afectar. Y ahí hay un error. La Tierra no está destinada a ser destruida con el calor del sol. Solamente raerá de la Tierra la impiedad, las aves de los cielos, los hombres perversos, la iniquidad, la maldad, la mentira, la codicia y el engaño. La Biblia dice el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, los elementos ardiendo serán desechos y la Tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero vi un cielo nuevo y una Tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera Tierra pasaron. El segundo Adán, que es Cristo, traerá el reino de los cielos a la Tierra parecido al Jardín del Edén, que usted no conoció. El Jardín del Edén donde estuvo Adán y Eva fue perfecto. Era hermoso y estaba limpio. Pero la serpiente lo ensució y Eva siguió su consejo e hizo tropezar a su esposo. Pero hoy veremos en la Tierra un nuevo Jardín del Edén con una ciudad de oro que parece que para muchos eso fue madre. ¿Cómo es posible que haya un arquitecto que cree en el cielo? Una ciudad de oro. Se llama la Nueva Jerusalén y la estamos esperando. ya sabemos la hora exacta, el día exacto, el instante exacto y el momento literal de la venida del Señor Jesucristo. hay un misterio, Miguel. Antes de Jesús ser crucificado le preguntaron Señor cuando se cumplirán estas señales y será tu venida. Y Él dijo ni los ángeles del cielo lo saben ni el Hijo lo sabe. Antes de ese, antes de la crucifixión Jesús no sabía nada. Pero después de la crucifixión y la resurrección la Biblia nos enseña otras cosas sobre Jesús que está sentado a la diestra de Dios y que es el cordero que abre los libros y al abrir los libros nos abre la Biblia. Yo pude haber leído 30 veces la escritura y usted pudo haberla leído 20, Miguel. Pero eso no quiere decir que tengamos la revelación de la Biblia. No. La revelación de la Biblia no se obtiene mientras yo estoy estudiándola o mientras yo la estoy escudriñando. Es decir, yo tomo la Biblia y me pongo a leerla. Entonces, el error de los de los falsos pastores y de los falsos maestros es que ellos creen que en el momento que usted está leyendo la Biblia obtiene la revelación y no es así. La Biblia sigue sellada hasta el día que Jesucristo hace que corra de su interior ríos de agua viva. Es decir, el único que va a revelar la Biblia es Jesucristo. Pero los pastores dicen traigan los diezmos a la alfolía porque tenemos la revelación de que eso trae la bendición de Dios. Traigan las primicias, los votos, traigan las semillas y traigan ofrendas porque esto le agrada a Dios. El bautizo tiene que ser en el nombre de Jesús, no es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La doctrina de la fe, de la santificación, de la salvación, de la restauración, del arrepentimiento es así, 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 y hágalo así. Las mujeres tienen que tener el cabello largo y un atavío decoroso con falda larga y las que tienen aritos o aretes y pintura y pelo corto y blue jean están erradas y están equivocadas porque el blue jean es una prenda de hombre según Deuterrombio 22-22 dicen ellos no vestirá a la mujer traje de hombre. Entonces tildan a la mujer de macho con respeto porque utiliza un blue jean. Entonces se cree. Por eso Santiago dijo no sacáis maestros muchos de vosotros. La Biblia no se revela así leyéndola. No. La Biblia revela Jesucristo. Bueno Jorge muchas gracias por esa enseñanza. Jorge bueno estamos aquí cierto. Yo le quiero hacer una pregunta ya como personal no. Usted sigue casado con su esposa hasta cuando ¿cuándo se piensa separar o qué piensa hacer usted? No nosotros ya estamos separados. Pero legalmente ella se puede casar con otra persona. Sí ella puede casar con el que quiera. Ya están divorciados. No es que mire es que a nosotros nos unió Dios. A nosotros nos unió Dios y yo se la entregó al que me la dio a Dios. Ah. Es decir yo la tomé a ella por fe. Vea yo voy a decir algo serio Miguel. Yo siempre quise tener un hijo un hijo mío nacido de mí un bebé un bebé y ella se operó con respeto suyo y a mí le digo ojalá no se vaya a ofender porque cualquier palabra que yo digo para usted es una ofensa. Ella se operó Miguel. Entonces yo hablé con ella y le dije vea yo quiero tener un bebé y ella me dijo pues yo no se lo puedo dar porque yo soy operada y ella tenía dos hijos y yo le dije a mí no me interesa que usted tenga dos hijos y no me interesa que no me puede dar el mío. Yo la acepto como es y la amo como es y decidí tomarla para mí. Al tomarla para mí yo lo hice basado en la misericordia de Dios y a ese Dios que la formó y que la creó y que la hizo yo le hago esto vea esta ya mil le digo ah señor se la entrego cójala tómela se la devuelvo sencillo a ese que le dijeron te voy a quitar de golpe el deleite de tus ojos a la esposa así como yo la recibí de Dios se la devuelvo y ya yo no la necesito sinceramente Miguel yo no la necesito nos necesitamos los dos pero yo le rogué más de 10 años que se viniera para acá a trabajar conmigo en la obra que aceptara ser una mujer cuyo esposo era un predicador y nunca quiso Miguel nunca quiso pero ustedes no firmaron algo nosotros firmamos en una notaría sencillo si lo que necesita es mi firma usted debería ayudarme con eso si lo que necesita doña Yamile es mi firma es mi firma para constatar que usted y yo ¿sabe por qué me quiero divorciar yo de usted Yamile? porque yo no lleno su expectativa es decir yo soy poco para usted yo soy poco para usted para sus hijos y para su familia entonces por eso la quiero dejar porque yo soy poco para usted yo ya me di cuenta de eso usted y su familia consideran que yo sencillo no soy nadie y por eso le voy a entregar el divorcio bueno Jorge esa era la pregunta que yo tenía ahí yo no soy no soy